En el kiosco donde trabajó Darío Nicolás Morales, que además le solía levantar la mano a las mujeres, vaya a saber uno por qué, aparezca una chica atendiendo el kiosco hablando en contra del aborto legal y público, siendo que Darío Nicolás Morales había embarazado a María Luz Soldaini, y que María Luz Soldaini ya tiene dos hijos. Es como muy llamativo dentro del marco de acciones, lo cual demuestra también que su pacto con Jeremías sobre el robo de audios o el pacto que ejercen en el locutorio de Córdoba sobre el robo de pertenencias mías, no es muy diferente a cuando mi abuela decía que Gabriel y Mariana le robaron cosas acá, o cuando entraron acá en mi edificio a robarme y en realidad el edificio quiso fraguar a través de sus participantes el robo vía gremio de Santa María, que siempre estuvo ligado a la policía, vaya a saber uno por qué, y al mismo tiempo a Castelucha, FM Palermo y demás. Es muy extraño, especialmente teniendo en cuenta lo que decía Fer Sanchuz y Juan Cabandié sobre Castelucci y demás. Así que son muchas las patas y son muchas las acciones que conjuntamente configuran un desastre estratégico que poco tiene que ver con generar izquierdas y mucho tiene que ver con hacer un marco de impunidad para la corrupción. Y más teniendo en cuenta que Diego Maldonado fue socio de mi club de video, que mi club de video tenía revista propia y en ese mismo club de video era socia Juliana Gatas que aparece con una exnovia mía, con Lara. Digo, son muchísimas acciones, siendo que ese videoclub era socio Nicolás Trota. Son muchísimas acciones, ¿no? Conjuntamente. Y esto que Gabriel Ocampo y Mariana estaban en contra de Nicolás Trota y estaban a favor al mismo tiempo de Socialismo para la Victoria del FIT y del muchacho este de Lomas de Zamora, Insaurralde. Digo, dentro del marco de la disputa donde Tinelli presentaba a Insaurralde y Moyano se disputaba la AFA con Tinelli, medio que demuestra también que FM Metro acá operando con TEA en contacto con un flaco que tiene relación con Maza y otro con Moyano y además con gente del FIT y demás, termina de configurar todo un espectro de situaciones y tenemos en cuenta que Juan Beracochea dice que trabajó con Ibarra y con Trota, ¿no? Son como muchas patas, ¿no? Y Mariana Mariach que me conocí de joven y tuvo contacto con Vera Fowill y mi amistad con un amigo de Quique Fowill. Son demasiadas patas, el robo de mi cuaderno de artista y de un montón de cosas, bueno, en fin, son muchas patas. En la pensión esa donde conocimos a este muchacho estaba también Eleonora y demás, estuvo viviendo conmigo. Que se llame Martínez, la dueña de la pensión española y tenga familiares españoles, se apreció de Martínez, la dueña de la pensión donde yo viví con María Fernanda Arbelo. Que aparezca en otra pensión una mina haciéndose pasar por Andrea San José, siendo contacto de Damián Ferrari y la mina, siendo que Andrea San José es una exnovia mía y no era la que aparece en la pensión, y terminan ligados a Mesaglio en el Paseo de la Plaza haciendo teatro. Bueno, la verdad que es interminable la cantidad de manipulaciones, y más con la cercanía que eso tenía a una casa de pastas donde compraba comida en barracas Luz Milagosco, que aparece viviendo acá a mitad de cuadra. Inexplicable. Y con relaciones afectivas con militares, con policías y con gente que termina haciendo contacto de los porteros de los edificios, incluyendo al portero chileno, y de Núñez este que aparece ahí en el locutorio Córdoba y que estaba en contra de Zaffaroni. Bueno, en fin, la verdad es que son tantas las contradicciones de todos los medios y de todos los partidos que es interminable enumerarlas.